Vamos a iniciar con esta jornada ampliando uno de nuestros titulares. Tal y como ya lo pudo observar, la ruta interamericana presenta cierta problemática en la movilidad vehicular a esta hora de la mañana. Estas imágenes que observamos corresponden directamente a las 5 de la mañana, que fue donde inició este bloqueo. Hoy a esta hora de la mañana ya se han presentado varios kilómetros de cola de vehículos. Desde las 5 de la mañana, supuestos importadores de vehículos usados tomaron prácticamente las riendas de esta carretera. Han realizado este bloqueo impidiéndole el paso vehicular y la libre locomoción a los guatemaltecos. Hay que tomar en cuenta que muchas personas viajaban hacia su trabajo, lo cual tuvieron que terminar caminando. Miles de personas se tuvieron que bajar de las unidades de transporte público para poder, en este caso, mejor caminar hacia el otro extremo y verificar si existía alguna forma alterna de poder movilizarse debido a este bloqueo. Pero, según la información que se mantiene hasta este momento, esto es a la altura del Tejar-Chimaltenango, sobre la ruta interamericana. Específicamente en ese lugar, un grupo de supuestos importadores de vehículos usados están inconformes con las diferentes disposiciones vigentes por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. No les están permitiendo ingresar al país vehículos chocados y esto ha generado cierta inconformidad en este grupo de personas que se dedica a traer este tipo de vehículos, repararlos y luego comercializarlos acá en nuestro país. Esto se tiene el dato también y ha generado mucha molestia por la población afectada. Y dígame usted, ¿cómo no? Si ya se generan varios kilómetros de cola de vehículos de personas que transportan, pues, en este caso, alimentos perecederos, no perecederos. Hay de todo en medio de este caos vehicular. Vamos a observar a continuación la siguiente nota en donde le ampliamos más detalles para que usted contextualice toda esta información. Y desde ya, prepárese, porque según se prevé, este bloqueo llegará hasta mediodía. Vea. Kilómetro 50.5, carretera norteamericana, completamente tapada. Durante las primeras horas de la jornada de martes, kilométricas filas de automóviles se generaron sobre la ruta interamericana. Esto debido a un bloqueo efectuado por su cuentos importadores de vehículos usados. La detención del tránsito se generó sobre el kilómetro 50 y medio en jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango, donde varios automotores cruzados y barricadas con tierra obstaculizaron el paso de automovilistas, generando un verdadero caos dial. Según representantes de las diversas asociaciones y la Federación de Importadores y Vendedores de Vehículos Usados, la medida de hecho es porque están en contra de supuestas arbitrariedades por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria SAD. Según los inconformes, la Intendencia de Aduanas les ha restringido la importación de automóviles colisionados o chocados, situación que les afecta de gran manera. El bloqueo generó serias complicaciones para miles de automovilistas, quienes quedaron varados por horas impidiendo que pudieran cumplir con sus actividades. Una situación bastante complicada para todas las personas que se han visto perjudicadas con este bloqueo. Hay que reconocer que muchas personas transitan por la ruta interamericana con dirección hacia la ciudad o también a lugares aledaños para poder ir a trabajar. Misma situación que ha representado una problemática a esta hora. Según la información que se mantiene, gracias a nuestros corresponsales en el lugar, es que el bloqueo todavía persiste en el punto. Es más, se prevé que lleguen hasta mediodía de no tener una respuesta favorable para este grupo de personas por parte de los importadores de vehículos usados. También Provial se ha dedicado a monitorear este bloqueo en específico para verificar cómo está toda la movilización vehicular y la cantidad de vehículos que se están viendo afectados por este bloqueo. Juan Carlos Aquino de Provial tiene más detalles. A las 5.30 de la mañana aproximadamente se le da atención a un bloqueo que afecta a la locomoción en la ruta interamericana, la CA1 Occidente, a la altura del kilómetro 49, específicamente en San Miguel, El Tejar, se da este bloqueo que afecta a la locomoción en ambos sentidos. Es importante mencionar que está cerrada también la ruta nacional 14, porque aquí está la bifurcación que conecta con la antigua Guatemala. Muchas personas están optando por utilizar la ruta que va por los aposentos para caer a Pastores y luego tomar la antigua Guatemala para caer a San Lucas. Pero sí está bastante congestionado. Esto es lo que nos ha afectado durante la mañana en las diferentes carreteras del país. Se estima que alrededor de mediodía puedan ya ellos poder retirar estos obstáculos y demás. ¿Las personas se pueden comunicar el 1520 de Provial? De hecho, son aproximadamente 200 personas que están bloqueando la circulación y este es el mensaje, que después de mediodía estarán liberando la circulación. Pero para todo esto ya se reportan largas filas de vehículos en la ruta interamericana y el mensaje para las personas es, si no conocen la ruta, por favor, pueden llamar al teléfono 1520 para que nuestros operadores les ubiquen cómo llegar o cómo utilizar la ruta alterna. Recuerde que está el PBX 1520 de Provial y también el 110 de la Policía Nacional Civil. A esos dos números usted puede llamar en caso exista alguna complicación o sea necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil. Ya las autoridades competentes se encuentran en el lugar para poder tratar la manera de entablar una mesa de diálogo con estas personas y pues también tratar la manera de controlar el orden de este punto para evitar que las personas se salgan de control. Siempre en este mismo contexto, pero en otro lugar vamos a enfocarnos ahora en Ayutla, San Marcos, porque en esa frontera también transportistas y comerciantes han generado otro bloqueo. Son estas imágenes específicamente en donde les impiden el paso vehicular hacia la aduana que se ubica en ese punto. Los transportistas bloquean la aduana en Tecumumán del municipio de Ayutla, San Marcos por inconformidades en los ingresos de mercaderías. A ellos no se les está permitiendo el ingreso de mercadería proveniente de México. Por esta razón es que ellos se encuentran sumamente inconformes ya que hay muchas personas, una cantidad bastante grande de personas que prácticamente trabaja y vive de esta mercadería que pasan a diario por las diferentes fronteras y esta aduana específicamente. Por esta razón es que ellos están realizando este bloqueo, no permiten el ingreso ni egreso de cualquier persona hacia la aduana y esto está generando complicaciones vehiculares y sobre todo también el atraso en el tiempo a todas aquellas personas que van a transitar justamente por ese lugar. Esto es lo que en este caso podríamos informarle pero ya uno de nuestros equipos se ha dedicado a indagar más información al respecto para que usted pueda conocer a exactitud y a detalle todo lo que allá en Ayutla, San Marcos está aconteciendo con relación al bloqueo de las aduanas en San Marcos. Marvin García con toda la información. Adelante. Desde las 5 con 30 minutos de la mañana de este día importadores de vehículos así como de transporte pesado se mantienen realizando una protesta en varias aduanas del país así como en el kilómetro 50 de la ruta interamericana a jurisdicción del Tejar-Chimaltenango. Esto porque los importadores están solicitando y exigiendo una mesa de diálogo con las autoridades de la superintendencia de administración tributaria esto a raíz que la intendencia de aduanas están para el 2021, es decir, para el presente año no estarán permitiendo el ingreso de vehículos chocados de los Estados Unidos a nuestro país situación que complica la economía para muchos de estas asociaciones quienes están uniendo a este paro. Cabe mencionar que en la aduana Tecumman 1, Tecumman 2 del departamento de San Marcos se están totalmente bloqueados así como en el paso del Tejar-Chimaltenango la aduana Puerto Quexal y Santo Tomás se están uniendo a este paro que han solicitado las diferentes gremiales así como asociaciones de importadores de vehículos usados o chocados en Estados Unidos. Es por ello de que en Guatemala estas asociaciones quienes importan toda esta clase de vehículos mantienen este malestar y están exigiendo una mesa de diálogo con las autoridades de lo contrario ellos continuarán con este paro no importando las horas así la presión que pongan los agentes de la Policía Nacional Civil que ya se han desplegado a los diferentes puntos tanto en la aduana como en el departamento de Chimaltenango. Esto es lo que Marvin García nos daba a conocer con relación al bloqueo de las aduanas como le mencionaba al inicio de esta jornada informativa decenas de personas han tomado la decisión de bajar de los vehículos de bajar de las unidades del transporte público para poder empezar a caminar y de una u otra forma también adelantarse al lugar en donde ellos pretenden llegar ya que muchos de ellos se dirigen hacia su trabajo que es el lugar de destino muchos de ellos hay camiones pesados en ese lugar vehículos del transporte pesado que llevan consigo alimentos perecederos y esto no puede tardarse tanto tiempo por esta razón es que las autoridades de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en el lugar tratando la manera de dialogar con las personas responsables de estos bloqueos para poder llegar a un acuerdo lo más pronto posible y que el paso vehicular pueda establecerse de nuevo esto ha provocado como les mencionaba un sinfín de reacciones porque las personas ya están desesperadas ya que desde las 5 de la mañana se encuentran totalmente parados en ese lugar y entre más pasan los minutos la cola de vehículos crece considerablemente en ambos sentidos hay que tener mucho cuidado por favor tome en cuenta tanto el bloqueo que persiste en la ruta interamericana a la altura del Tejarchi-Maltenango así como también el bloqueo en la aduana de Ayutla-San Marcos por favor tome en cuenta esta información y si usted tenía planificado viajar hacia estos destinos es mejor que espere o posponga su viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!